La Secretaría de Marina en la Comunidad de Palmar y Totochapan Los cateos, realizados en la madrugada, tenían el objetivo de tratar la problemática de robo de combustible y huachicoleros. Pobladores de Palmar y Totochapan Bloquean carretera y queman llantas en protesta por regreso de la Marina www.https2.barra.t.co.barra.leupigo52pic.twitter.com.barra.n5anduesp5, sin embargo1010, arroba sin embargoonx. Octobu Verdos 2018 Después de los hechos violentos ocurridos el 3 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, impuso una restricción a elementos del ejército, por la que, se supone, no podían ingresar en la localidad. Cabe recordar que en tal fecha se dio un enfrentamiento entre soldados y civiles donde resultaron 10 muertos, de los cuales 6 eran presuntos ladrones de combustible y 4 elementos de la CEMAR. De nueva cuenta, miembros de la Marina y el Ejército vuelven a Palmar y Totochapan, Puebla, dispararon en contra de vecinos y vehículos, denuncia el alcalde a Leto, Alejandro Martínez, hptps2.barra.tps.co.barra.ofcbo1brbpig.twitter.com.barra.ptmhlqv6jx, sin embargo1010, arroba sin embargoonx. Octavio verdos, 2018 cuando los soldados llegaron esta madrugada al Palmarito a las 4 am. Aproximadamente, ya había gente alerta en la calle. Hostetva y José Alejandro Martínez Fuentes on Tuesday, Octavio verdos, 2018 al notar la presencia de pobladores, los sujetos armados comenzaron a disparar, dejando lesionaros a un hombre y una mujer. Luces de policía 7 horas después liberan la autopista Puebla-Córdoba. Tuvo que intervenir hermano de su puesto líder o achicolero almohadilla palmarito dorso de mano con dedo índice hacia abajo. hptps2.barra.t.co.barra.gust1j0pig.twitter.com.barra.t4m5luo3n. mtp noticias, arroba noticias, octavo verdos, 2018 en el lugar. Los pobladores se habían realizado quema de llantas. La carretera para impedir el paso, pero luego de seis horas de bloqueo, los pobladores se retiraron después de que elementos de la Policía Federal agilizaran la circulación vehicular en el kilómetro 185. Posted by José Alejandro Martínez Fuentes on Tuesday, October 2, 2018. Una de las viviendas que fueron cateadas fue la de Alejandro Martínez Fuentes, alcalde electo y hermano del Toniu, presunto líder o achicolero en la zona del Triángulo Rojo. Se presume que quien enardeció a la población en contra de los cateos fue el mismo Alejandro Martínez. Con información de La Silla Rota, Puebla Hoy y Reforma anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments La Silla Rota, Puebla Hoy y Reforma anímate a comentar, queremos saber tu opinión.